de Arben y del Querido, que siempre han estado invitándome, creo que hay muchos de ustedes con los que me reuní hace un par ya más de dos años, tres años, y hablamos de estrategia en un día y otras reuniones que hemos hecho, entonces pues qué rico poder volver a verlos, para mí siempre es un gusto, realmente mi trabajo es darles más información y cosas nuevas que les ayuden en sus negocios, los admiro infinitamente, felicito a todos los empresarios afiliados que son tan constantes y siempre están con ese deseo de aprender, esto van a ser cuatro módulos, hoy vamos a hablar de la etapa de descubrimiento, vamos a hablar un poco de qué ha pasado después de COVID, cómo ha cambiado nuestro cliente y nuestro entorno, no siempre es fácil conseguir datos para Colombia, entonces cuando no sean datos específicos de Colombia, les voy a decir, la próxima semana vamos a hablar mucho de cómo poner toda esa información Adry se silenció tu micrófono, no sé en qué parte paré, pero ya, ¿me oyeron algo o nada? Vamos a hablar de la etapa de descubrimiento, ya desde ahí pues. La etapa de descubrimiento, hoy vamos a hablar de qué pasó después, de qué ha pasado después de COVID, cómo nos cambió a todos los consumidores, cómo cambió el entorno, luego en ocho días vamos a ver la etapa de perspectiva y ahí vamos a como a poner en acción esos aprendizajes que vimos hoy, luego vamos a hablar de estrategia, cómo pueden revisar su estrategia de negocios en relación a lo que hablamos en la clase, en el módulo 1 y módulo 2 y por último cómo hacer como un plan de acción para llegar allá. Entonces eso es lo que vamos a ver estos cuatro sábados, es solo una hora, por sábado no es mucho, pero los invito, así sea, yo no los tengo que ver, pueden estar hasta en pijama con su café, no importa, aprovechen, porque esa es mi misión, ayudarles a traer información que les sirva. Siempre he creído que si tuviera un título sería diseñadora de futuros, si ustedes logran ver a su empresa en el futuro, allá van a llegar. Entonces esa es mi intención, ayudarles a visualizarse en el futuro. Entonces vamos a empezar. Entonces hoy como les dije, vamos a hablar de descubrimiento, el mundo después de COVID, el nuevo cliente y el nuevo entorno. El mundo después de COVID es realmente diferente, sí cambió, ya no somos lo que éramos y me interesaría que en el chat me fueran poniendo cómo impactó su negocio, qué les cambió. A mí, por ejemplo, yo dicto clases en la Universidad Internacional de la Florida y estaba súper acostumbrada a dar todas mis clases en persona y me tocó pasarme a Zoom. Al principio me cansaba muchísimo, no tenía como un buen sitio para poder hablar, sentía que no podía enganchar a veces bien a mis estudiantes y poquito a poco, poquito a poquito fue aprendiendo y hoy en día creo que me encantan las clases en Zoom. Siento que puedo tener más alcance a más gente y eso me hace muy feliz. Entonces, pues, ¿cómo les impactó a ustedes? Me encantaría saber en el chat. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en estas etapas? O sea, COVID abrió cuatro etapas y estas no son solo las etapas para COVID. Estas son varias etapas que son establecidas en el ciclo de cambio de cualquier momento. O sea, si hubiera un terremoto, si cambian una ley, si todas esas cosas suceden, estos mismos cambios. Entonces, para volver, esos cinco cambios serían, lo primero que hicimos apenas sucedió COVID fue resolver cómo íbamos a abordar ese desafío. De repente estábamos todos encerrados. Las empresas, muchos se les quedaron las cosas en las empresas, las comidas. Yo sé cantidades de empresas de comida que perdieron mucha comida. Dejamos de vernos con la gente con las que nos veíamos, proyectos que teníamos en la mitad. Algunas veces no pudimos sacar computadores, cosas que necesitábamos. Luego nos adaptamos y tratamos de ver, bueno, ¿y cómo hago para que mi empresa no se quiebre y se mantenga? Entonces, todo ese tema, ya empezó la angustia de la plata. Lo primero fue la gente, preocuparnos por sacar a la gente. Lo siguiente fue cómo logramos que esto se mantenga. Luego cuando volvimos a hablar, empezamos a hablar de la distancia social, de la máscara, del jabón, de todas esas cosas, cómo íbamos a volver y cómo íbamos a funcionar. En este momento estamos en una etapa de reimaginarnos de cuál es lo nuevo normal, cuál es el nuevo normal y qué requieren esos cambios de esa intervención. Y cada día cambiamos. Yo veo que hay sitios que yo voy y a las dos al mes ya hay otra cosa y ya es diferente. Y ahora que sí, que máscaras, no, que no máscaras, que sí, que vamos. Sé que Colombia ha sido un poquito más constante con esas normas, pero igual las cosas han ido evolucionando. Y va a llegar un punto en que todo esto se va a reformar y va a haber regulaciones y cosas muy específicas. En Estados Unidos, por ejemplo, ya hay varios estados que para ir a un restaurante tienes que mostrar que tienes la vacuna. Entonces, eso ha cambiado. Veo que a Paula Andrea le cambió su negocio porque tenía todos sus huéspedes extranjeros y pues se comportaban de forma diferente y deja, y no, y pues con una renta diferente. Claro, la gente está viajando menos. En otros, me gusta, Patricia, por otro lado, habla que le potenció las ventas en línea y los canales no en persona. Entonces, ahora vamos a ver, fíjense que son dos casos muy diferentes. Vamos a ver, entonces, eso cómo fue afectando a todos. Entonces, siempre que viene un cambio, y en este caso COVID, hay dos tipos de cambio. Y venga lo que venga, ¿cierto? Hay cambios que son como en movimiento, como en una onda. Imagínense una onda, el cambio, y que sucede a través del tiempo. Por ejemplo, ahorita a nivel mundial hay todo el movimiento, por ejemplo, que las mujeres reciban salarios equivalentes a los que recibían los hombres. Pero eso ha sido un cambio poco a poco. No es algo que ha sido de un momento a otro, sino ha ido sucediendo poquito a poquito. Pero cambios como COVID, cambios de una regulación, un huracán, un ataque a la guerrilla, o un ataque de algún grupo insurgente. Todo eso se llaman cambios de gatillo. Que son cambios que suceden en un instante, pero tienen un gran impacto. Entonces, los de movimiento, más o menos, empezamos a abrir las noticias, y empiezan a hacer ruido, y nos vamos preparando. Pero los de gatillo suceden, y lo que hacen básicamente es sacarnos de nuestra zona de confort. Que fue lo que hizo COVID. COVID sacó todos nuestros negocios fuera de la zona de confort. Y como resultado, los consumidores de todo el mundo cambiaron sus comportamientos rápidamente y en grandes cantidades. Entonces, vamos a ver esos cambios y cómo han sucedido. Esta curva es parecida a lo que les mostré en la primera slide de los muñequitos. Siempre que hay un cambio, porque no solo estamos pasando por COVID, estamos pasando por una cosa que se llama la cuarta revolución industrial. La primera es la que hemos visto en todas las películas, en las películas inglesas de las plantas de algodón. La segunda fue cuando entró la luz y la gasolina. La tercera, que no crean, ya nos tocó también a nosotros, que fue cuando entraron los celulares y los computadores. Esa acaba de terminar, y ahora estamos en la cuarta revolución industrial, que son todas las otras tecnologías. Inteligencia artificial, carros autónomos, robótica, y bueno, como esos hay como 10. Cuando viene un cambio, al principio, fíjense que con todos estos cambios de tecnología empezamos a sentir, por ejemplo, muchos moles empezaron a tener problemas, menos gente, menos venta, la gente ha pensado compraron línea. Lo que pasa es que empezamos a sentir como que está cambiando, está cambiando, está cambiando, hasta que hay una gran sacudida, y luego vuelve y sube el proceso. Vuelve y subimos hasta que nos autorregulamos, nos reconstruimos. En este punto, la gente como que no se da muy consciente de qué pasa cuando empiezan a perderse trabajos, y cambian los modelos de negocios, y vemos cosas nuevas, empieza a entrar, empezamos ya a sentir algo, luego está totalmente la derrupción, y luego la recuperación es como una espiral. Pues el mismo proceso de cambio tiene COVID. COVID vino, de un momento a otro llegamos a fondo, y ahora estamos en este proceso de espiral. ¿Qué hizo COVID? ¿Ven este pedazo? De aquí a la parte de abajo, normalmente, con un cambio, como la cuarta revolución industrial, o la tercera, es un proceso que van pasando varios años de aquí a acá, del punto más alto al punto más bajito. Lo que pasó con COVID es que aceleró totalmente esto que iban a ser tres años, se volvió, en un año sucedieron todos los cambios. Entonces, no solo estamos, tenemos el tema de COVID, sino que se aceleró la cuarta revolución industrial, lo que iba a pasar en tres años pasó en un año. Va a haber muchos cambios. Un día, seis meses, vamos a creer que es por acá el camino que vamos a salir, y luego por acá. Yo recibo más o menos, yo trabajo ahora para el gobierno americano, y la universidad, y recibo aproximadamente 20 empresas semanales. 20 pequeñas empresas. Y veo que los que, por ejemplo, les fue muy bien el año pasado, este año, están teniendo muchos problemas con la cadena de suministros. Entonces, todo eso va a seguir siendo un círculo y una espiral. Entonces, hay que estar preparados, hay que ser flexibles. Entonces, cuando suceden estos cambios, como el de gatillo, hay algunas necesidades que siguen siendo básicas. Dormir, seguridad, comer, esas siguen siendo básicas. Pero también surgen algunas nuevas necesidades. Por ejemplo, ya teníamos necesidad de que no nos tocara el mercado, sino que nos llegara la comida. Podernos ver con nuestros amigos sin tener que estar enfrente uno del otro. Entonces, cambian algunas necesidades, se generan como necesidades secundarias, diría yo, y cambian las expectativas de las cosas, de lo que yo espero. Lo interesante es que cuando viene todo esto, se crean nuevas oportunidades, hay nuevas creencias, nuevos comportamientos y nuevos entornos. Entonces, antes de empezar a las nuevas creencias, voy a leer quién más me puso comentarios de cómo les había ido después de COVID. Alguien más me pone que trabajaron en línea, al igual impactó en general, que fue para todos el impacto, y luego le siguieron trabajando en equipo y lo lograron. A los que tenía, alguien tenía un trabajo presencial 100%, le tuvo mucho miedo, tuvo COVID, pero le tocó adaptarse. Entonces, eso es lo que nos ha pasado. Entonces, vamos a ver, COVID nos tocó a todos. Vamos a ver las creencias, los comportamientos del consumidor que han cambiado. Acá puse una nota, porque aunque yo quise trasladar muchos de los datos a Colombia, no hay mucha de esta información para Colombia. Entonces, hay reportes que son internacionales y hay reportes que son más locales americanos. O sea, que más que mirar los porcentajes de número, lo que quiero es que piensen en las tendencias. Entonces, los consumidores han cambiado la forma en que compran, trabajan y viven. Y, por un lado, el consumidor se ha adaptado a qué compra y cómo compra ha cambiado, y cómo vive y trabaja también ha cambiado. Esto es de Accenture. Entonces, ¿qué pasa? El consumidor se adapta debido a que al tiempo y los ingresos disponibles que han cambiado. Entonces, acá tenemos cuatro grupos cómo cambió la agenda. Y fíjense que de lo que ustedes me comentaron, ya hay varios que entramos ahí en esos grupos. Ahí en el grupo que ellos llaman en Accenture, los exprimidos financieramente, ellos asumen que una tercera parte del mundo realmente se vio impactado económicamente por el COVID. Pero igual dicen que más o menos dos terceras partes del mundo se volvió mucho más consciente en el tema de los costos. Hay un grupo, ellos dicen que es solo el 9%, pero yo me cuestiono, yo creo que puede ser un poco más alto, que está presionado por el tiempo. Y pienso en todas estas mamás que les tocó o parar su trabajo o duplicarse siendo mamás tiempo completo con los niños en la casa. Y pues también trabajando. Y pues un ejemplo es que, por ejemplo, casi que el 60% están haciendo menos viajes de compras. Aunque aquí los entré en compras, es el concepto de estamos buscando opciones de optimizar nuestro tiempo. ¿Cierto? Aunque no crean, hubo una tercera parte de la población que no tuvo mayores cambios. Que esa parte se nos olvida, gente que pudo seguir con su trabajo a distancia, siguió recibiendo su salario, no le impactó mucho, no tuvo mayor presión de tiempo ni de recursos. Ellos fueron los que menos, digamos, han cambiado porque no han tenido esa necesidad. Y por otro lado, subió un grupo que ha crecido en recursos. Empresas que ya estaban más metidas en todo el tema, por ejemplo, el manejo en línea. O que todo su empresa podía ser manejado a través de canales digitales. Entonces, más o menos, lo que quiero que les quede acá es que hubo un grupo que está altamente afectado financieramente. Digamos, una tercera parte, llamémoslo así. Una tercera parte que no cambió. Y un poco menos de una tercera parte que realmente se le disparó su negocio y creció. Y eso, añadiendo a eso, a un grupo que está, aunque puede que tenga los recursos financieros y digitales, tuvo una alta presión de tiempo. Lo cual le cambió su forma de vida. Yo tengo la fortuna de tener un papá que fue profesor de universidad por más de 50 años. Él ya está, tiene más de 80 años. Y para mí ha sido una sorpresa lo que le trajo COVID. Porque él, él tiene problemas para caminar, le tiemblan sus manos. O sea, físicamente ya le costaba mucho reunirse con la gente. Pero descubrió Zoom. Y en Zoom lo empezaron a invitar una cantidad de cosas. Y hoy está más activo que nunca. Entonces, realmente todos nos hemos adaptado. Los de la CEDA, o sea, todos nos han impactado. Y en muchos casos nos hemos podido adaptar. Entonces, cuando piensen en sus usuarios de sus compañías, en los consumidores con los que ustedes tienen relación. Es importante que sepan, pues, que sus clientes han cambiado. Y que ustedes deben adaptarse a las necesidades y expectativas de sus clientes. Que todos los consumidores, en general, todos hemos perdido confianza. A todos nos da miedo salir, hacer ciertas vueltas, hacer ciertos, o sea, encontrarnos con gente. O reunirnos. O hay ciertos momentos que no nos sentimos seguros. Y hay que buscar la forma de cómo reconstruimos esa seguridad. En los espacios, si tenemos, por ejemplo, un restaurante, cómo hacerlo para que se sientan más seguros. Para que estén mejor. ¿Cierto? Si prestamos un servicio, cómo la gente se siente segura cuando se reúne con nosotros. O cómo le llega lo que pide. Todo eso. Y hay que priorizar las experiencias y servicios digitales para conectarse con la nueva vida en casa. ¿Qué pasa? Y aquí quiero aclarar una cosa. Porque a veces la gente cree que entrar a este nuevo mundo digital es meterse en todo lo digital. La innovación no es lo digital. La innovación es cómo nos adaptamos a esos nuevos modelos de negocios para servir mejor a nuestro cliente. Que usemos herramientas digitales es otra cosa. Son herramientas que nos permiten comunicarnos de nuevas formas con nuestro cliente. Más no es la innovación. Si uno no adapta el modelo de negocio, si se mete en una cantidad de tecnologías, no quiere decir que está más preparado para la nueva realidad. Solo quiere decir que tiene más herramientas digitales. Pero si realmente enfocas un nuevo modelo en las nuevas realidades y además se apoya herramientas digitales, entonces sí está moviéndose para donde tiene que ir. Como compra, igual vuelvo y les pido, aunque estos son reportes internacionales, pero más que el porcentaje, miren el concepto. De forma más consciente de forma más consciente y digital. Por un lado, el consumo más consciente, dijimos que está más consciente a los precios, limita el desperdicio y busca también soluciones más sostenibles. O sea, el reciclaje, el que me llegue todo unido, o sea, que sí esté protegido con empaques, pero cuántos empaques, ese tipo de cosas. Las prioridades de salud y seguridad obviamente van a seguir y cada día más nos estamos enfocando mucho a vidas, comida más saludable, hubo cambios también en deporte, el tema familiar. Y por otro lado, eso nos ha hecho sentir, ¿se acuerdan que hablamos de que hay miedo a la confianza? Entonces solo el 38% compra marcas que conocen y confían. Por otro lado, nos hemos enfocado un poco a lo local y yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado, COVID, que al atacar la cadena de suministros, pues obviamente nos facilita los que tenemos acceso a producto local, donde ustedes están, pues eso es realmente muy valioso. Pero también empezó a haber un interés por ayudar a mi vecino, a mi zona, ese tipo de cosas. Entonces estamos consumiendo más producto local y definitivamente comprar de manera más eficiente. Conciencia a los precios, menos visitas a almacenes y pues solo una cuarta parte está yendo a grandes cadenas. Porque además nos da susto más ir a las grandes cadenas, o sea, lo hacemos menos seguido. Este dato no es para Colombia, pero creo que es importante para que vean un poco cómo va la tendencia. Los cambios en comercio electrónico dicen que en Estados Unidos subió un 160%. Estoy seguro que en Colombia también cambió muchísimo, por lo que yo veo aún de personas mayores en Colombia, moviéndose al comercio electrónico. Eso movió usuarios que no estaban acostumbrados a usar correo electrónico, comercio electrónico o algunos modelos de comercio electrónico. Fíjense que lo interesante en Estados Unidos, me imagino que en Colombia también pasó, porque el hecho de no poder ir a restaurantes, lo que más creció fueron las comidas, las bebidas y la capacidad de cocinar en casa. Luego todos los artículos de cuidado personal, la decoración de legar, el vestuario y calzado, se siguió vendiendo, pero cosas diferentes. Increíble artículos de lujo, quien iba a pensar, pero acordémonos que existe ese grupo en que le aumentaron sus recursos. Y electrónica, que pues a muchos nos tocó montar nuestra oficina en la casa. Esta gráfica, no sé cuáles de ustedes la conocen, pero se llama la curva de adopción de la innovación. Lo que pasa es que cuando siempre sale un producto nuevo, están los innovadores, los que siempre sale el primer aparato y allá están. Compran lo primero, se le han leído todo, pero son súper innovadores, tal cual es el aparato. Luego están los adaptadores tempranos, o sea, los que tienden a comprar ciertas tecnologías o a moverse ciertas innovaciones antes. Acá hay una cosa que se llama el punto mínimo de cambio. Para cualquier innovación que haya, el punto más difícil es este salto. Entre los que son más innovadores y la general, la mayoría de la gente que empieza a consumir los productos. Este es el punto en cuando uno le dice, alguien le dice, bueno, usted debería tener un carro eléctrico. Se voltea una persona a la otra y le dice, pero ¿cuál de nuestros vecinos tiene carro eléctrico? O sea, sí, todo el mundo dice que tengo carro eléctrico, pero yo no veo a nadie de mi alrededor que tiene carro eléctrico. Es porque esa persona no ha cruzado esto. Cuando esa persona empieza a ver que todos sus vecinos tienen carro eléctrico, va a pensar en tener un carro eléctrico, por ejemplo. ¿Qué pasó con COVID? Todas estas tecnologías de compra en línea, de sistemas de pago a distancia, todos los Zoom, pues no habían saltado porque no habían tenido la necesidad. Y seguramente venía la pregunta, ¿pero quién más lo usa? Bueno, pues COVID nos obligó a saltar esto muy rápido. Entonces, por eso es que todas estas tecnologías se aceleraron. Luego viene la mayoría, que son la gente más conservadora, que todavía, por ejemplo, que de pronto hasta ahora se está pasando a un teléfono inteligente, por ejemplo. Y por último, los laggards, los tradicionales escépticos, todos, yo estoy seguro que ustedes también conocen. Yo conozco claramente a varias personas, por ejemplo, que todavía tienen el teléfono que se abre porque dicen que no necesitan nada más. Entonces, esta es la curva general para cualquier nuevo proceso y adaptación. Entonces, por ejemplo, este dato también les advierto que no necesariamente es para Colombia, pero el aumento de pagos sin contacto, los pedidos por aplicación, envíos en la casa, en el caso de ustedes en Colombia es más común. Acá no era y ahora es muy común ir a recoger los pedidos, o sea, pedir, por ejemplo, a un restaurante, recoger el pedido también aumentó. Comprar, pero ven que todo estaba como alrededor del 30, 35, 40 y subió, hay cosas que subieron por todo, subió por encima del 75. Comprar a través de redes sociales, hablar con una persona o con un, bueno, eso se llama un chat, que son esas conversaciones que la persona es un robot, pero puede seguir con inteligencia artificial, puede seguir la conversación. Las llamadas telefónicas, pues obviamente, si no nos estábamos viendo en persona, aumentaron y la compra por, a través de los websites. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones con esa nueva forma de compra? Hay que enfocarse más en el consumo consciente y apoyar los estilos de vida saludables. Para los minoristas, que somos la mayoría de empresarios pequeños, debemos aprovechar la demanda local. O sea, ¿qué la gente quiere comprar de forma local y cómo podemos atender mejor esas comunidades y mejorar esa relación con esa comunidad local? Mejorar y facilitar la eficiencia y la experiencia de compras, eso va tanto en línea como no en línea. Porque, por ejemplo, a mí me ha impactado mucho que con COVID, sí, todo nos llegaba, podíamos pedir todo. Uno ahora puede pedir todo y en Colombia siempre se ha podido pedir todo. Pero lo que no hemos logrado es construir esa experiencia. O sea, uno iba al restaurante, a otros sitios por la experiencia. Uno pide en línea y le llega una bolsa espantosa, de papel, con toda arrugada, o una bolsa, y las cosas metidas adentro de cualquier forma. Pero no hemos podido desarrollar esa experiencia. O sea, todavía nos falta mucho para construir eso. Tenemos que invertir en capacidades digitales y omnicanal. O sea, omnicanal es como, yo creo, la experiencia de mi usuario a través de todos los canales. O sea, no que pongo el mismo mensaje en todos lados, sino que yo sé que cuando, en esta época, y eso es algo que vamos a ver la próxima semana, en este momento, tiende a leer las noticias, cómo le paso cierta información, en este momento, va en el carro, cómo lo contacto, en este momento, eso es omnicanal. O sea, que no es que la persona, no es como llegarle con todos los canales a una persona, sino la persona cómo recibe mi mensaje a través de los diferentes canales. Para contactarnos con esos consumidores y, pues, con nuevas formas, y así poder responder a las necesidades que están cambiando. Pues, ¿cómo vive y cómo trabaja? Pues, igual, esto no necesariamente son datos locales, pero, pero, pero le sirven como una guía. Podemos conectar de forma virtual. Obviamente, creció muchísimo. Probar nuevas recetas. Yo no sé si ustedes, pero yo sí realmente mejoré mi cocina. A veces pienso que, no sé, mi marido y mis hijos eran muy pacientes. Porque realmente COVID me sirvió para aprender a cocinar mejor. Hacer mejoras del hogar, porque obviamente cuando uno está en la casa, se da cuenta de todo lo que no funciona. De hecho, no sé si saben, pero las pinturas en el mundo se agotaron tanto como el papel higiénico. Todo el mundo pintó su casa. Aprender nuevas habilidades y comenzar a, o reanudar un pasatiempo. Entonces, ¿qué pasó? Cuarenta y, en este caso, son datos generales, internacionales. El cuarenta y ocho por ciento de las personas, o sea, casi el cincuenta por ciento de las personas que nunca habían trabajado desde casa, ahora trabajan desde su casa. Y va a ser más frecuente en el futuro. Y de eso, treinta y cinco por ciento, también de las personas que planean quedarse trabajando en casa. O sea, ya las empresas se dieron cuenta que era rentable tener los empleados en las casas. Entonces, pues, está lo más barato que hace tener una oficina más grande. Y, por otro lado, pues, le pudimos demostrar a nuestros jefes que también podíamos hacer el trabajo bien desde la casa. En términos de deporte, por ejemplo, el cincuenta y siete por ciento de los consumidores han empezado a hacer más ejercicio desde casa. Y el veintiocho por ciento también más ejercicio al aire libre. O sea, nos retó a que antes la salud era algo como un puesto. A uno le decían tiene que hacer ejercicio y uno iba al gimnasio o por encontrarse a la gente o por hacer ejercicio o por encontrarse con gente o por hacer la tarea. Pero ya se volvió algo que nosotros queremos por nosotros mismos, que nos damos cuenta que nos da salud y bienestar. Entonces, eso también cambió. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones? Explorar cómo y dónde pasan el tiempo sus consumidores. O sea, ¿qué está cambiando? Identifiquen las nuevas ocasiones, canales y a través de los cuales pueden involucrarlos. Yo, por ejemplo, me he encontrado mucha gente que dice, yo de aquí en adelante no voy a cambiar mi horario. Hay gente que me dice que se ganó las mañanas sin tener que manejar y que no están dispuestas a volver a ceder sus mañanas temprano. Entonces, por ejemplo, eso es un cambio. Incremente el enfoque en el cuidado. Obviamente va a seguir todo el tema de cuidado personal, salud y higiene. Consideren la posibilidad de apoyar las comunidades e instituciones locales de manera auténtica. Porque ya también nos dimos cuenta con COVID quién era quién. Entonces, hay que ser muy auténticos en nuestros, que nuestros negocios se vean de forma auténtica. Interactuar con los clientes para crear momentos significativos, ya sean en persona o virtualmente. Hay que aprovechar las herramientas de comunicación y colaboración virtual. Porque al final del día, que fue lo que pasó con COVID, cuando los consumidores se sorprenden, o sea, llegó COVID y empezamos a usar herramientas que no habíamos usado. Cuando los consumidores se sorprenden y se deleitan con nuevas experiencias, como fue poder, por ejemplo, usar COVID y que funcionara. Incluso las creencias más arraigadas pueden cambiar, lo que hace que los consumidores están más dispuestos a repetir el comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? No sabíamos usar bien Zoom, no sabíamos comprar en línea, pero una vez nos funciona, empezamos a ver que nos da resultados, nos ahorra tiempo, nos permite estar más con nuestra familia, nos evita el tráfico, y eso es lo que ha pasado. Y a todos nos pasó. A mí me pasó en la primera compra en línea, que yo, pues sí, yo nunca había ido en línea. Había un almacén que uno compraba un banano, uno podía 12 bananos, y eran 12 bananos, llegaba 12 bananos, o sea, un racimo, dos racimos de seis o algo así. Y hubo un día que dije, ay no, pedí en otro sitio y pedí 12 bananos, y lo que me llegaron fue 12 racimos de bananos. Me tocó salir en pleno COVID a regalárselo a los vecinos. O sea, nos tocó a todos aprender y cambiar, pero esa es la realidad. Entonces, acciones para poder, ¿cuáles son esas acciones que quiero que empiecen a pensar para adaptarse a todos estos cambios del consumidor? Estoy seguro que los han visto, algunos ustedes ya habrán actuado en relación a estos cambios, otros todavía no se han lanzado al agua, pero los cambios van a seguir. Como les dije, eso es una espiral, hay que seguir. Entonces, lo primero es reforzar las nuevas creencias. Entonces, si mis usuarios ahora, si yo por ejemplo tengo una panadería, y los usuarios me están preguntando más por comidas, no sé, sin gluten, con más frutas, con más verduras, Entonces, ¿cómo refuerzo esas creencias positivas? O sea, ¿cómo les ayuda a ver a eso? Si yo vendo, no sé, bicicletas, o tengo una empresa que arregla bicicletas, ¿cómo ayudo a reforzar esa nueva rutina que están haciendo más ejercicio? ¿Qué puedo hacer para reforzar eso? Dar forma a hábitos emergentes con nuevas ofertas. Entonces, por ejemplo, el de la compañía de bicicletas perfectamente podría empezar a crear, no sé, un calendario de cómo salir en grupo, más fechas. O unos tips de cómo prepararse para las salidas. O sea, ni siquiera tiene que ser salir, pero ¿cómo apoyo a eso? ¿Cómo mantengo esos hábitos dando señales contextuales? Eso, eso lo que quiere decir es, por ejemplo, el tema de la bicicleta. Hoy en día, por ejemplo, en la pandemia se aceleraron mucho el uso de aplicaciones donde yo monto en bicicleta, pero también me salen los resultados de otras personas que montaron en bicicleta al tiempo. Porque entonces eso ayuda a mantener el hábito, a que yo quiero seguir compitiendo. ¿Cómo puedo generar eso de que la gente siga motivada haciéndose el buen hábito? Luego, ¿cómo puedo alinear los mensajes con la mentalidad del consumidor? ¿Cómo me aseguro que mi mensaje es el correcto para lo que está pasando? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me impactó muchísimo las primeras semanas de COVID, de las empresas que no cambiaron rápido sus mensajes de televisión y salían unos mensajes que yo decía en serio. O sea, ¿cómo se equivocaron de no haber cambiado este mensaje más rápido? Entonces hay que tener, estar muy bien alineado el mensaje con esos cambios. Y por último, sigan analizando muy bien su cliente, qué creencias, qué comportamiento se está cambiando. Estén analizando cuáles de esos grupos. Mucho de eso lo vamos a ver la próxima semana. Me gustaría que pongan aquí en el chat si alguno tiene preguntas sobre los cambios de comportamiento de los consumidores. Si alguno tiene, por favor, les agradecería que lo puedan poner. Mientras tanto, vamos a ver cómo cambia el entorno, cómo ha cambiado y pues ya no somos, ya no somos como antes. Al principio pensábamos que las cosas iban a volver a ser como antes, pero no, eso no fue así. Sí, perdón, yo puedo dar mi aporte de lo que tú estás diciendo. Sí, sigue. Mi nombre es otra Milena Castro, pertenezco al área de la construcción con todo lo que es vidrio, ventanería y todo eso. A mí en una parte me influyó positivamente porque el cliente antes quería que nosotros fuéramos hasta allá a medir, a mirar. Y a veces se perdía mucho en tiempo y en costos de transporte, gasolina, todo eso y no y no les gustaba el precio o no tenían en el momento. En fin, X, Y. Ahora con las plataformas y todo lo que ha salido y que ya la gente se anima más a usarlas, pues ya la gente toma la foto. Ya está, toman medidas más o menos y uno da la cotización, entonces se evita unos gastos adicionales. Sí, ya también, primero también nos tocaba ir hasta allá y nos da el abono. ¿Por qué? Porque para nosotros era más seguro empezar un trabajo con el abono que empezara así, que luego la gente hiciera, no, ya no lo necesito, no tengo la plata. Entonces ya la gente hace la transferencia sin nosotros ir y a veces muchos trabajos se pueden llevar, por decir algo, el vidrio un poquito con las medidas de ellos más grandecita y allá ya se puede terminar de cuadrar. Entonces nos bajó, o sea, nos ahorró tiempo, desgaste, todas esas cosas. Claro, pero gracias, Ana. Pero por otro lado, fíjate que ahí lo interesante es que el cliente también cambió. Era un cliente que atiende, ven, atiéndeme, ya es todo por mí y ahora se dio cuenta que es un cliente de yo puedo participar en el proceso. Y seguramente en el largo plazo es más rentable también para él y para ti, imagínate, en tiempo. Uno tiene que hacer la reserva para que vengan y después para que instalen. Se ahorró también tiempo. Sí, pero como dices tú, es a largo plazo porque ahorita por lo que tú hablabas ahora rato, por la falta de producción, los materiales están demasiado costosos y varía mucho el precio. Por decir, yo hoy en la mañana y en la tarde ya ha subido y al otro día ya ha subido y ya ha cambiado. Entonces, en este momento no se ve mucho, pero si es, o sea, la parte física y emocional, sí, totalmente diferente. Ya uno no se desgasta tanto como antes. Es muy, sí, muy bueno. Claro. Tiene cosas buenas. Entonces, y tienen, hay que seguir, todos ustedes tienen que seguirse preparando para lo que viene, porque van a seguir habiendo cambios. No necesariamente COVID, pero tecnológicos, de cadenas de suministro, y va a seguir evolucionando. Entonces, no solo cambió la gente, sino que al cambiar la gente, nos cambiaron los sitios, el entorno en general. El entorno incluye la economía, incluye las industrias, los competidores, cambiaron muchísimo. El mercado, cómo se comporta, que es un poco lo que ya vimos, y las tendencias. Entonces, ¿qué pasa? COVID también abrió, yo creo, ya amo tres puertas. El espacio cambió, cómo nos comportamos con nuestro propio espacio. Las creencias y los comportamientos, que es un poco lo que nos decía Sandra ahorita, el comportamiento de la gente. Entonces, aquí yo les voy a mandar estas notas que tengo a mano izquierda, yo les voy a mandar, eso es un resumen de un artículo, para que lo tengan. Entonces, vamos a ver cómo han ido cambiando cada una de las cosas en el entorno. Entonces, los humanos deseamos volver a socializar, pero el trabajo a distancia básicamente se quedará igual. Aquí en Estados Unidos han forzado a la gente para que vuelva a trabajar, porque hay empresas que tenían pagados sus oficinas desde antes, y no quieren que estén desocupadas. Más eso no quiere decir que en la medida que vean más adelante cómo zafarse de esas oficinas, o cambiar, lo empiecen a cambiar. Eso va a ir evolucionando. De hecho, miren la gráfica de estos trabajos desde la casa, es la primera gráfica, la de arriba. Fíjense que estaba, sube en el punto más alto de COVID, y luego llega, pero no llega, no llega a puro abajo. A mí me sorprendió que mis hijos fueron el primer día después de año y medio al colegio la semana pasada. Primero llega el de 16 años y me dice, y yo, bueno, ¿y cómo te fue? No, me fue muy bien, pero me hizo falta la casa. Y yo así. Y luego llegó la de 13 años y me dice también por la noche, hola, ¿cómo te fue? No, muy bien, muy querido. Después esto, pero ¿sabes qué? Me hizo falta la casa. Y yo decía, increíble. Yo pensé que si iban, pues estuvieron muy contentos, pero los dos me dijeron que la paz de la casa les había parecido, que les hacía mucha falta, que era mucho movimiento al tiempo. Los hoteles de negocios desaparecen en un 50%. Por lo menos nunca regresarán los viajes y los congresos de reuniones como eran. Si se puede hacer en línea. Yo ya estaba en varias conferencias en línea, en congresos. No, pronto no es la, o sea, la super experiencia. Pero es mucho mejor a no ir. Entonces, fíjense que en los viajes de trabajo, este fue el punto más alto de COVID. Que nadie viajó y aunque ha vuelto, pero no va a llegar al nivel que estaba. Por otro lado, los viajes de placer, el turismo por entretenimiento registra totalmente, se regresa totalmente fortalecido en el segundo semestre del 2021. Siempre acompañado con mucha tecnología de su operación, desde la compra, la operación y las experiencias a recibir. Porque si ven, vuelve al mismo punto, hasta la gráfica, la tercera gráfica. Desde donde estaba, baja al punto de COVID, que nadie viajó y vuelve. Porque nos dimos cuenta que hay que aprovechar, porque esto no sabemos cuándo más va a volver a pasar. Hay que volver a viajar, hay que volver a pasear. Ya queremos que nuestros hijos conozcan sitios antes de que los vuelvan a encerrar y que no todo sea a través de digital. El comercio sigue creciendo, vamos a hablar de toda la parte de comercio. El comercio sigue creciendo en línea y entran jugadores como Facebook, TikTok, YouTube a competir con Amazon. Eso no lo hemos visto, pero eso viene. Entonces, miren, la primera gráfica es todo lo de comercio digital. Cuando empezó, cómo estábamos, cómo llegó con la pandemia y sigue para arriba. Las tiendas cierran porcentaje cercano al 50% de tiendas físicas globales. Las tiendas sobreviven gracias a hacer experiencias como showrooms, pero el comercio real a finales del 20 y 24 será mayor en línea que presencial en muchos rubros. O sea, las empresas, por ejemplo, de construcción, puede que tengan un showroom de qué pueden hacer, pero la venta y eso se va a hacer de forma digital. Y los grandes centros comerciales quedarán muy... Los grandes centros comerciales lo que pasa es que hay unos van a sobrevivir y otros no. Los que logran traer, por ejemplo, en las grandes plataformas, plataformas grandes locales, locales que traen alta circulación, van a poder sobrevivir. Hay muchos que además se están moviendo de almacenes a tener, por ejemplo, tener en sus grandes espacios un call center, por ejemplo, de forma que haya más circulación en el espacio donde están los moles. O sea, los moles solo van a sobrevivir en la medida que puedan traer volumen de gente al mole. Miren, por ejemplo, esto es la entrega del delivery de restaurantes, la entrega cuando el envío a las casas de restaurantes está. Esta es más global, esto es más americano, pero, por ejemplo, en el punto más alto de COVID, todo el mundo quería que se lo llevan a su casa, pero no va a volver a lo normal. Seguimos con el interés de que nos lleven. Y las compras de mercado digital también nunca van a volver ya al punto que... La educación no va a regresar realmente a ser igual. Si ven que la educación acá sube, no había nada presencial, y luego vuelve a... Pues no, va a ser diferente. Y yo lo digo por experiencia trabajando en una universidad. Yo le digo, mis estudiantes son todos empresarios. Y todos me dicen, no, Adriana, sigamos online. Buenísimo online. Si quieren nos reunimos, pero para un cafecito. Agarramos una reunión de vez en cuando para conocernos, pero nadie quiere manejar una hora para que le den una clase. Tal vez los niños sean diferentes, pero en algunas edades. El sistema médico, que era la industria que más tarde se iba a mover, se adaptó a la parte digital con tecnología a distancia. Y hoy en día es normal que pidamos teleconferencias médicas. Entonces, ven, la telemedicina no había. En el punto más alto hubo más, pero no va a volver todo. Si nos ofrecen esa opción, en muchos casos la vamos a seguir tomando. Y por otro lado, ay, este me quedó, perdón. Pensé que lo había cambiado. Toda la parte de la adopción de la parte de inteligencia artificial, donde fíjense que nadie pensó en inteligencia artificial durante el punto más alto de COVID, pero se está disparando. O sea, cómo queremos que las empresas nos solucionen, nos traigan ya como pensado que es lo que queremos hacer, que compro un producto y ahí mismo me dicen que otros me pueden servir todos. Entonces, el nuevo entorno, cuáles son las implicaciones. Hay que explorar en qué ha cambiado el entorno del negocio. Yo les recomiendo, y les voy a mandar un ejercicio con unas preguntas de cómo revisar cómo está la economía, su industria, su mercado y las tendencias. Considerar las oportunidades del nuevo entorno, las necesidades y expectativas emergentes. O sea, lo que les dije con los círculos, tres círculos, cuando esto sucede es cuando más oportunidades hay de innovación y de crecer. Fíjense que Airbnb, Uber, todo eso salió en la crisis del 2008. Estoy segura que con esta crisis de COVID ya hemos visto mucho y vamos a ver mucho más. Explorar las formas de preparar su empresa para lograr éxito en el nuevo entorno. Hay que pensar en las nuevas estrategias que van a ser innovaciones. Eso es parte de lo que vamos a ver en los módulos. Tenemos que revisar nuestra proposición de valor y modelos de negocios y crear un plan de acción. Esta última parte la vamos a ver por encima de las tres horitas que nos quedan. Mucho cuidado en pensar cuál es realmente su negocio. En este momento las cosas han cambiado mucho y hay que pensar en qué realmente, en qué industria, en qué negocio estoy. Porque a veces no es exactamente en lo que estoy. Por ejemplo, la persona que tiene viajes con extranjeros. No es solo un hotel, es una experiencia de otra forma. Es esa experiencia de poder salir y conocer un nuevo lugar. Y de pronto, mientras no viajen, una opción es ver cómo virtualmente hago un enganche a esa gente que quiere saber que no puede viajar, pero que quiere soñar desde ya con su viaje. Entonces hay que entender dónde es mi negocio. ¿Son los viajes? ¿Es la experiencia? ¿Es qué es? O sea, ¿dónde realmente estoy? Y eso me da muchas oportunidades de crecimiento. Este es el ejercicio que les voy a mandar. La economía, la industria, el mercado y las tendencias. Les voy a mandar las preguntas porque yo sé que ya esto es muy poquito tiempo en una horita. Preguntas. Si quieren, yo voy a proponer una cosa. Como tenemos tan poquito tiempo que nos quedan, si quieren, pregunten al teléfono, pero una pregunta cada uno. Y ojalá sean preguntas generales, no solo tan específicas de su negocio. O sea, o mi negocio pasa esto, ¿cómo podría ser para negocios que se parecen al mí o también? Entonces, no sé si alguien tiene preguntas. Vi que alguien había tratado de abrir un micrófono hace un segundo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Patricia Serna. Mi empresa se llama Armugas. Nosotros comercializamos productos y servicios relacionados con el calentamiento de agua. Calentadores de agua y todo lo que tiene que ver con gas. Realmente, pues yo escribí en el chat que se potenció mucho la venta en línea en esta época, pero me llamó mucho la atención algo que dijiste relacionado con mejorar la experiencia de compra en línea, que nos faltaba mucho en ese sentido. Yo siento que pues tiene que ver mucho como con alianzas. Pienso que el tema de la competencia también ha cambiado mucho. Es decir, estamos más abiertos a la colaboración que a competir. Entonces, pues nosotros hemos tratado de crear alianzas en otras ciudades donde vendemos en línea para que el cliente tenga como una experiencia más completa. No solamente su equipo, sino también una instalación. Pero no sé cómo más podría, porque lo que dices es cierto. O sea, la comida a domicilio le llega a uno maluca, no le sabe igual, no está igual de bonita. Pues en lo que tiene que ver con comida. El riesgo del transporte de la mercancía o el equivocarse en el producto. Las expectativas del cliente que creían que iban a recibir una cosa y recibieron otra. Entonces, ¿cómo mejorar esa experiencia de compra en línea? Me pareció muy interesante, no sé cómo. Mira, mucho de eso, de lo que vamos a hacer la próxima semana, te va a ayudar mucho. Pero lo que yo te digo es, hay que ponerse totalmente en los zapatos del cliente. A mí me tocó hacer un arreglo en mi casa. Y yo decía a la persona, al carpintero, que vino a hacer el arreglo. Que me ha parecido espectacular y el terminado muy bien hecho y todo. Pero que creía que su crecimiento podía ser en la experiencia total. Entonces, por ejemplo, desde que se reúnen contigo, mil gracias por su reunión. ¿Cuál es el estimado? Las expectativas. Porque lo que tú dices, o sea, que a uno le debería llegar un mensaje. Hoy, entre tal hora y tal hora, va a fulano y le va a poner su descalentador. Los primeros dos días el agua le va a salir, no sé qué se dice más. Como informándole. Porque, por ejemplo, yo le decía al señor que él me había dicho que una de las obras iba a botar mucho polvo. Pero yo no me imaginé. O sea, yo, y dije, bueno, voy a tapar todo. Pero yo no me imaginé que era tal volumen de polvo que los que, si alguno me vio la semana pasada, que vio otra clase. Parecía que tuviera la guiripa. Hasta mí se te desdicó y era el polvo que había en mi casa. Y yo le decía, todos esos momentos los puedo aprovechar. Porque él podría prestarle a la gente con qué cubrir los muebles y que tuvieran su logo. Cuando se termina la obra, se nos olvida agradecerle a la gente. Dejarle muchísimas gracias. Estamos felices de que nos haya usado. Si sabe alguien más que necesita este servicio. O sea, como esa experiencia todavía falta muchísimo. Ya logramos que la gente nos compre digitalmente. Pero es que antes la experiencia de uno ir y que lo sentaran y lo atendían. Y el cafecito, ya eso no está. Entonces, ¿cómo lo llevamos de otra forma? Pero mucho de eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Yo quiero hacer... Yo de nuevo. Ah, bueno. Sandra, si quieres dejemos a alguien que no ha hablado primero. Y después, si quieres... No hay problema. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Erwin Hernández. Soy de la ciudad de Calarca. Yo tengo una institución de educación. La pandemia, una vez llegó la pandemia, pues sí nos generó un traumatismo a todo el personal. De forma general. Tuvimos que mandar a todos los estudiantes a sus casas. Teníamos el inconveniente es que algunos tenían tecnología, otros no la tenían. Entonces, fue bastante complicado para poder continuar con las clases virtuales. Algunos profesores tenían conocimiento de manejar las plataformas virtuales, otros no la tenían. Había que entrar a un proceso de capacitación. Y fue unos tres meses que la mayoría de todos los colombianos la vivimos, que fue muy drástica, que todos los negocios cerraron. Y, lógicamente, pues todos los flujos de cajas de los negocios se fueron a pique y nosotros no fuimos la excepción. ¿Ya? Con todos los compromisos que ya teníamos encima. Pero eso llevó también a la institución, como por ejemplo la mía, de tomar medidas de cómo hacer de ser competitivos bajo las situaciones de crisis. Entonces, creamos plataformas virtuales, creamos los softwares para la institución. Involucramos muchas personas que estaban dedicadas mucho a esto. Hicimos capacitación en una cosa. Y logramos fortalecer esa parte. Volvemos a la presencialidad. Y se nos abrieron dos canales. Fueron los canales presenciales y la capacitación virtual. Entonces, se nos abrió una gran oportunidad de mercado. Que bajo una situación de crisis, se pudo lograr una gran oportunidad. Y realmente todo eso que nosotros logramos sufrir en un momento dado, pues se están viendo en este momento, se están viendo resultados. Y que son resultados que uno tiene a futuro. Entonces, lo que tú dijiste ahorita de la transformación de las empresas y los negocios por las tecnologías y todas esas cosas va a ser una realidad. Ya, ya, por ejemplo, que tú decías que una persona para desplazarse una o dos horas, para recibir una clase de una o dos horas, pues no lo va a ver tan necesario y que va a preferir las plataformas virtuales. Y nosotros en eso estamos inventando en este momento y vemos que ahí es donde va a estar el futuro, no a largo plazo, sino a un plazo prácticamente inmediato. Muchas gracias. Claro que sí. No, me alegra mucho. Yo veo mucho eso con muchas empresas que hicieron un pivot, o sea, que se movieron a otro negocio mientras para sobrevivir. Y hoy en día tienen los dos. Y lo más valioso que ustedes tuvieron fue esa resiliencia. Yo hago limonadas con los limones que me den y haber salido adelante, pero eso se te va a abrir muchos campos. Cuando miremos otras áreas y otra parte de estrategia, te van a salir muchas ideas. Muchas gracias. Veo la mano levantada de Sandra Milena. Sandra Milena, cuéntanos. Qué pena, yo tan intensa. Bueno, no. Quiero a todos compartirles mi experiencia también. Referente que tenemos muchos celulares y nos da pena de pronto a veces hacer videos cortos. Referente a la persona de Armogaz, aconsejele pues a los instaladores que vayan haciendo videos corticos mientras van haciendo la instalación, que eso le da mucha seguridad. Ver en las redes al cliente lo familiariza mucho. Sí, también como propietarios, nosotros hacemos videos cortos de presentándonos nosotros, todas esas cosas, videos muy corticos que familiaricen a la gente con la empresa, que la empresa no se sienta tan fría, tan solo fotos ahí sin nada. O sea, yo estoy subiendo videos cortos de las instalaciones, todo eso me ha ido muy bien en esa parte. O sea, como que despertó esa parte en que no habíamos querido experimentar porque nos daba pena salir en un video o qué tal cosa. Y lo otro es que tener mucha conexión con los instaladores, que si ellos se demoran en llegar al sitio, usted tenga, le esté diciendo al cliente, mira, no pueden llegar por esto y esto. O sea, hacer sentir al cliente muy importante y no que llegaron unas horas después. No, es que por X, bueno, cualquier pretexto, pero no se lo hagan saber antes al cliente, eso los incomoda. Entonces, tener esta conexión por el WhatsApp y con el instalador. Vea, si usted tiene un inconveniente, hágamelo saber para yo hacérselo saber al cliente. Y eso me ha funcionado hasta el momento. Entonces, ese es el aporte que yo puedo dar desde mi experiencia. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más tiene comentarios o preguntas? Adri, yo no veo como comentarios adicionales acá en el chat. Estaba revisando, pero que aquí no tiene alguna inquietud. Con mucho gusto pueden sentar también su micrófono. Y si no, los invito a que el próximo sábado a las nueve y media se unan con su cafecito. Para que miremos de verdad cómo realmente ya cada uno con su empresa puede analizar y sacar lo mejor de estas, las mejores oportunidades de lo que está pasando. Realmente, entonces les muestro la siguiente. Entonces, la próxima semana lo que vamos a tener es como perspectiva. Tomar todos esos datos que sacamos aquí, pero realmente empezarlos a aplicar a la empresa. Para luego movernos a estrategia y luego a un plan de acción. ¿Les parece? Aquí los espero en ocho días. Adri, gracias. Y gracias a todos los empresarios que se conectaron. Adriana, muchas gracias. Gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias. Buen día para todos. Feliz día a todos. Nos hemos entrado en ocho días. Les estaremos enviando el link para que puedan conectarse. Gracias. Muchas gracias. Feliz semana. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias.